Frida Sofía y Ninel Conde compartieron el mismo hombre, entérate qué es lo que está pasando aquí porque aparentemente el nuevo novio del bombón asesino posiblemente es un estafador te lo contamos todo en Famous Close-Up así que quédate hasta el final amigos, Frida Sofía destapó la olla y nos contó nada más y nada menos que ella se comió a Larry Ramos mucho antes que Ninel Conde así como tú lo estás escuchando pues este mundo es un pañuelo y mucho más en Miami donde prácticamente todo el mundo se conoce Ninel Conde actualmente está en una relación con un hombre quien es 14 años menor que ella sin embargo este hombre pues no tiene la mejor reputación ya que él aparenta que es un multimillonario tiene zapatos de marca, tiene ropas de marca, camionetas de lujo pero Frida Sofía lo acaba de desmentir a través del programa Chismes No Like donde acudió directamente a Javier Seriani para ventilar toda la verdad acerca de quién es Larry Ramos y por qué él simplemente busca a las personas del medio artístico para que inviertan en su negocio Frida Sofía nos contó a través de Javier pues que básicamente este hombre es un vividor y que en el momento que estuvo con la mismísima Frida Sofía lo único que quería él pues era tener un bebé con ella para así aferrarse de su dinero y de la fama cosa que si comparamos en este momento es bastante conveniente y tiene bastante lógica ya que hace algunos días la mismísima Ninel Conde compartió una fotografía desde el hospital Ángeles Loma donde aparentemente estaría en la dulce espera será que con Ninel Conde Larry Ramos sí lo logró y yo sé que tú me vas a decir pero es que Frida Sofía siempre dice cosas que la verdad no son totalmente comprobables y en esta oportunidad pues sí está el comprobante y es que básicamente su ex novio Cristian Estrada otro personaje metido en la polémica vida de Las Guzmán pues básicamente este hombre en una oportunidad en una entrevista él dijo que el único novio que le conocía a Frida Sofía pues era un tal Larry entonces Larry Ramos es el mismísimo hombre con el que está saliendo en este momento Ninel Conde y a todo este problemón amigos pues se le suma nada más y nada menos que este hombre quería ir a través de Frida Sofía para lograr alcanzar a Alejandra Guzmán y que esta mujer invirtiera dinero en todas sus aplicaciones además que metiera muchísima más gente dentro de este negocio piramidal cosa que evidentemente no sabemos si lo logró pero lo que sí sabemos es que Larry se la pasaba muy ameno en los barcos de Alejandra Guzmán cosa que evidentemente no le gustaba para nada a Frida Sofía pero lo tuvo que soportar ya que ella misma fue quien le presentó este hombre a su madre a todo esto le sumamos que Frida Sofía pues básicamente dice que Larry Ramos es un hombre totalmente pobre y que toda la pinta que él dice tener es todo lo contrario ya que pues todas sus camionetas de lujo no son lo que la gente cree y que en diferentes ocasiones que tuvieron que viajar siempre la llevaba en clase turista cuando él pues siempre alardea de que tiene una vida excéntrica y llena de lujos sabemos que Frida Sofía no sabe elegir a los hombres pero si toda esta información pues es correcta evidentemente quien estaría metida con la pata hasta el barro aquí es Minel Conde que no solamente tiene que lidiar con los medios públicos y su actual demanda en contra de su ex pareja Giovanni Medina sino que también se vería involucrada con un hombre con una reputación totalmente dudosa quien hace que inviertas en un negocio en el cual no tienes retorno de inversión ninguno de hecho amigos pues algo que también dijeron a través de chismes no like es que hay una persona llamada Carla Newman quien fue pareja de Larry Ramos y quien aparentemente tiene mucha información que puede meterlo en serios problemas esta mujer le robó una computadora llena de información a Larry Ramos en su contra puso una demanda en los Estados Unidos de hecho esta mujer ahorita se encuentra en Latinoamérica y hay muchos medios de comunicación que le están diciendo a la niña de Conde que por favor se comunique con Carla Newman ya que ella tendría información suficiente para que ella pues pueda desmentir públicamente a este colombiano así que amigos que les parece pues este cuento definitivamente esto es un novelón los leo acá abajo en los comentarios no te olvides de darle like al vídeo si te gustó y por supuesto suscribirte a nuestro canal nos vemos en una próxima oportunidad